Ambiente de terror en Monclo, amigos, no hay forma de parar al juez peinado. No es de extrañar que el abogado de Begoña Gómez esté lanzando reiteradas acusaciones al juez, después de creer que con la jugada de la Fiscalía Europea había desactivado la instrucción de Juan Carlos Peinado sobre las actividades supuestamente ilícitas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, Pérez Castejón, pero lejos de conseguir la inhibición del juez, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha ampliado las investigaciones llevando la zozobra y el pánico a Moncloa, donde empieza a respirarse un ambiente de terror. Bienvenidos de nuevo amigos, estamos encantados de compartir con vosotros estas reflexiones sobre los intentos de Begoña Gómez de apartar como sea al juez peinado de la causa abierta contra ella, pero sin éxito. Os animamos como siempre a suscribiros al canal, cuantos más seamos para hacer frente al golpe al estado de derecho desde el poder a las vergonzosas acciones del constitucional con socialistas indultando a socialistas. Mucho mejor, como decimos el ambiente Moncloa es denso. El abogado por orden de la pareja de Palacio intenta como sea que el juez cometa un error con provocaciones constantes. Gómez insiste en la necesidad de que el instructor le aclare porque sigue investigada después de que la Fiscalía Europea haya asumido una parte del procedimiento, acusando al juez de abrir una investigación prospectiva contra ella. Pero el juez no entra ni en las provocaciones ni en las descalificaciones. Es más, lejos de ello, el juez ha ordenado a la Guardia Civil analizar nuevos contratos públicos a barrabés y ha pedido a la SEPI los expedientes del rescate de aire Europa. El instructor pretende investigar los pormenores del rescate de la compañía aérea que pertenece a Globalia a tener de los encuentros privados que su ex consejero delegado Javier Hidalgo mantuvo con Begoña Gómez en plena negociación del rescate que autorizó el ejecutivo que preside el marido de Begoña Gómez. En definitiva, el juez se ha convertido en la pesadilla de Moncloa donde la instrucción de peinado está desatando, como decimos, un ambiente de terror.